Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 7 de febrero y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego. Yo mismo, Pep Sánchez y Juan Salas. ¿Qué tal, Juan? Hola, Pep. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, te voy a pedir ayuda para ver si estoy en lo cierto con este término. Creo que se llama diagrama de Ben, puede ser, cuando se juntan dos círculos y en la zona donde coinciden, ¿no? Donde se suelo poner encima del otro. Yo creo que sí. Vale, pues en ese diagrama de Ben, donde un círculo es Víctor estando malo y otro círculo es Óscar teniendo obras, en medio estoy yo, con las obras que no cesan y medio malo. Entonces estoy un poco, igual menos tienes la voz un poco tocada, pero quitando eso estoy bien, vaya. ¿Y acaso eso no añade emoción a los rumores sobre el futuro de Xbox, por ejemplo? Por supuesto, por supuesto. Vaya semanita, pensábamos que se me ha atranquilado un poco de demos de Steam y de repente nos explotó la cara. Está esto candente. Ya ves. Estoy un poco rayado con esto, ¿eh? Porque creo que es más evidente que nunca la jugada esta de algunos soltando rumores a lo puto loco, con perdón, para intentar que entre algún triple desde medio del campo y ganen unos pocos insider points, ¿sabes? Estoy viendo rumores sobre la próxima generación de consolas de Microsoft, que, bueno, cuidado, puede pasar de todo, ¿eh? Esto lo estamos aprendiendo también últimamente, pero me parecen una barbaridad. Me ha gustado lo de los insider points, pero es verdad que es un terreno ahora como hasta que hable Phil, ¿no? Se puede decir de todo, a ver si cuela. Lo que sí me parece más interesante, porque en este caso viene de Tom Warren, que no creo que debamos meter en el mismo saco que a otros, que dice que hay mucha gente de Xbox muy confundida, porque, insinuaba en Resetera, que las decisiones se están tomando en Microsoft, no en Xbox o en Microsoft Gaming, que por eso puede llegar a haber contradicciones, por eso, no sé, puede ser el asunto o el cambio de estrategia un pelín más raro de lo que imaginaríamos, pero, desde luego, no ganamos nada haciendo cualquier cosa que no sea esperar hasta la semana que viene, con lo cual volvemos a dejar esto aparcado y vamos a comentar las noticias de esta mañana, que ya es, que ya es. Ayer tuvimos, bueno, hoy, técnicamente, en España, esta madrugada, State of Play de Final Fantasy VII Rebirth. Pocas sorpresas, me temo, porque el formato es conocido, el típico vídeo de 20 minutillos enseñando un poco más o bastante más del juego y sabíamos que acabaría esto con la demo, porque se había filtrado el tráiler, llevaba sonando esta información mucho tiempo y quizá lo que podemos acabar de aclarar o matizar es que la demo llega en dos partes, ¿no? Bueno, tenemos, de momento, el flashback de Nibelheim y el día 21 es cuando se añade la parte del mundo abierto. Justo una semanita antes, ¿no? Ocho días, para ser exactos, de que se lance el juego. Realmente, aunque no sea ninguna sorpresa, a mí me parece, bueno, importante no, pero creo que lo voy a hacer por lo menos, destacar que creo que es una buena decisión haber separado este Final Fantasy VII Rebirth del resto del State of Play. Diréis, bueno, pues lógico, ¿no? Pero bueno, el Hell Diver sale mañana y estuvo en el State of Play de otro día. Así, el evento de la semana pasada, pues se pudo centrar en otras novedades y es The Stranding 2, sobre todo, y ahora tenemos este eventito centrado en el gran juego de este mes para PlayStation, que al final no queda tanto para poder jugarlo. Y creo que decía el blog que eran 11 minutos nuevos de gameplay, al final más cinemáticas, yo creo que todo el mundo estaba bastante contento con lo mostrado, con poder jugar de esa noche a esta demo y luego, nada, pues dentro de un par de semanas, el siguiente episodio para abrir el apetito de cara al lanzamiento. Yo no he tenido tiempo de ver reacciones en Internet, pero a mí me encantó lo que vi. Me parece muy, muy tocho lo que prepara aquí Square Enix, pero eso, a finales de este mes, muy a finales, el día 29, veremos qué tal los dos discos, porque yo creo que este pide caja en el buen sentido, pide edición física. Es el típico gran juego que merece la pena tener en físico, para aquellos incluso que a veces dudan de me voy a comprar pocos juegos en físico, este creo que merece la pena, vaya yo, si tuviera una Play 5 no lo dudaría. Pasamos de Square a CD Projekt Red, pero no, nos vamos a Polonia porque hablamos del estudio norteamericano, del equipo que tienen ahí haciendo Project Orion, que es, creo que se tiene poco presente esto, pero es la secuela de Cyberpunk 2077, quiero decir, es un proyecto anunciado, oficial, y que anuncia fichajes. Sí, tienes razón en lo que se tiene poco presente, porque yo hasta que esta mañana me he puesto a hacer la noticia, bueno, hasta que anoche vi el comunicado, sinceramente no lo tenía en mi radar, pero vaya, es algo bastante importante, que estén haciendo ya la continuación de este Cyberpunk 2077, al final es un juego bastante seguido y que se anticipó y espero con muchas ganas. Como dices, es el estudio norteamericano, al parecer tiene sede tanto en Estados Unidos como en Canadá, y lo bueno de este comunicado es que detalla, ¿no?, quiénes son los fichajes, no solo dicen que hayan incorporado a profesionales del sector del videojuego de gran renombre y con buenas carreras, sino que dicen quiénes son y dónde han trabajado, lo cual me parece muy bien. En la entrada de la recarga activa en anightgames.com podréis encontrar el enlace al comunicado donde, bueno, pues como digo, detalla toda la carrera de estos, creo que son 5 o 6 fichajes de renombre. Sí que es verdad que hay muchos nombres en la nota de prensa, demasiados quizás para recitarlos aquí, pero la idea es que ya había un núcleo del equipo, ¿no?, que estaba en Polonia, mucha gente que pasa del DLC de Cyberpunk, de ese Phantom Liberty, a trabajar con la secuela y ahora se integra en el equipo de Boston, Massachusetts. Pero hay perfiles importantes también entre los nuevos fichajes como el productor ejecutivo, una guionista, Anna Megill, que había estado trabajando en el reboot de Fable, con lo cual todavía no hemos comprobado qué tal su último trabajo. Pero, bueno, supongo que le quedan años todavía a este Cyberpunk 2077-2 o 2078, o veremos que se inventan para el nombre, seguro que se pueden poner creativos. Pero, bueno, siguiente capítulo, en la historia de redención, quizás, de CD Projekt. Sí, 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 habrá que esperar, iremos sabiendo cositas a lo largo de los años, pero solo espero que no se llame Cyberpunk 2078. O sea, de todos los nombres que pueden poner, espero... Yo espero que sí, ¿eh? No, yo espero que no. O sea, a ver, me haría gracia, pero... Yo voto 78, María. Que pongan 79 solo para que la gente diga, ¿y el 78? ¿Dónde está? También es verdad. Bueno, si pasan dos años, ¿qué le vamos a hacer? Ya sé que la franquicia es 77, sería un poco raro hacer eso, pero... Pero ¿dónde ha quedado el humor, no? Si no hay comedia... Primero viene Witcher, el 4, supongo que el remake llegará también del primero antes que el próximo Cyberpunk. Pero, bueno, en cualquier momento te hacen otro de estos comunicados con su hoja de ruta y sus proyectos y sus hostias, y estaremos al loro. Sí, sí, sí. Porque de informes financieros va todavía la cosa, ¿eh? Quedan unos cuantos. Mañana me temo que es el de Ubisoft, pero nos pidera por la tarde. Ya veremos. Ayer estuvimos viendo los números de Paradox Interactive, que tampoco tienen mucha historia, imagino, pero nos hablaban un poco más de Cities Skylines 2. Parece que ha vendido más o menos lo que tocaba, aunque insisten en lo de que tienen que acabar de arreglar o mejorar el juego. Pero, bueno, los números no son los mejores, entre otras cosas por lo del Light or Sleek, que no me acordaba, pobre. Es verdad, es verdad. Yo cuando vi el informe financiero de Paradox, que en este caso lo podéis ver también en una presentación que subieron en su canal de YouTube, unos 45 minutos, en el que, bueno, pues hace un desglose de todo el informe financiero de este año y del último trimestre. Me acordé mucho de Javier Moya y de sus lógicas peticiones a los estudios de que hagan una presentación buena, ¿no? Que aparte del informe financiero estaría bien que contrataran a alguien para que lo presentaran un poquito de forma bonita y agradable para todo el mundo, ¿no? Que eso antes yo creo que se hacía más. Espero que el de Ubisoft, de hecho, lo haga, porque aparte de tener los números en un PDF bien seriote con todo claro, el hacerlo de forma agradable, yo creo que a cualquier persona no familiarizada con tanta cifra le puede venir muy bien. Al final es una forma de comunicar, yo creo, mejor para tus seguidores, tus accionistas y para todo el mundo. Entonces espero que este Ubisoft, por lo menos, como los que hacían Nintendo antes también, venga con una presentación un poco más agradable. Pero vaya, si no es el caso, siempre podemos acudir al post de la recarga activa donde sí que os comentamos las cifras totales de beneficios que han tenido en este trimestre y en este año fiscal y sobre todo que es superior al mismo periodo en el año anterior. Es cierto que el lanzamiento de Cities Skyles 2 no fue el mejor, lo comentamos bastante aquí, el de Lamblighters League menos aún, pero bueno, de momento es lo que nos comunican desde Paradox Interactive. Bueno, has dicho que Nintendo hacía antes ese tipo de informes, los sigue haciendo, el de ayer era como más o menos siempre, daba gusto verlo con las carátulas, con las ventas, te enteras rapidito de las cosas y por cierto, hablando de eso, de las ventas de Switch, ayer no comentamos un dato que puede ser importante también. Nos preguntábamos si la consola híbrida de Nintendo atraparía a Nintendo DS por ventas a nivel global, ya veremos si lo consigue o no, pero en Japón sí la ha superado ya, si es por lo tanto Nintendo Switch la consola más vendida de la historia en ese país. Sí, 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 es un hito tremendo y hacemos bien en recordarlo porque, como digo, es un hito tremendo, pero vaya, yo creo que sí puede acabar superando a nivel global también y ser la consola de Nintendo más vendida, sobre todo por la triste noticia que comentabas Pep, que es posible que no tengamos Nintendo Switch 2 hasta el año que viene, entonces todo este añito de Nintendo Switch, con el Princess Peach en marzo, con más Mario Kart en navidades y esas cosas, algún Pokémon por ahí, eso te hace que suba las ventas sin duda. Aparte ya está la cuenta oficial de Pokémon tiseando, poniendo así un poquito de, oye, igual un remake de blanco y negro puede estar en camino, yo creo que las ventas de Switch seguirán subiendo y quizás sí que lo consiguen. Si Nintendo Switch vende 15 millones de consolas, también durante el año fiscal que empieza en abril de 2024, no sé todavía qué voy a hacer, no he pensado esta apuesta, pero algo hago. Algo tipo raparte el pelo, teñirte azul, como Goku. Mira, me pongo el logo en la cabeza, con los Joy-Cons, me arrapo con la forma del yin y el yang ese. A ver, es bastante difícil que venda tanto en este periodo, pero bueno, lo veremos. De momento que lo haya conseguido en Japón me parece medidorio y suficiente, vaya, seguirá vendiendo que es difícil que venda tantos millones, eso es verdad. Igual no son 15, justo los que necesita para adelantar a DS, pero más o menos, por ahí entran los números, 140, 155, algo así. Bueno, bueno, queda tiempo, todavía tienen año y pico, por lo menos, bueno, y luego seguirá vendiendo Switch que vayan vendiendo por ahí, vaya. Es difícil, pero lo intentarán. Ayer nos decían también desde Konami que Silent Hill, The Short Message, ha superado el millón de descargas. No sé, al ser gratis, no sé cómo de relativo. Es este éxito, ¿no? Pero bueno, supongo que sí se está jugando y comentando. Sí he visto o he leído muchas opiniones, yo todavía no he jugado, pero opiniones de todo tipo, a eso iba. Sí, yo sin querer revelar nada de lo que comentamos antes de grabar y en el grupo de trabajo, hay gente que recibió esta cifra como si fuera poca cosa, lo puede entender, pero un millón sigue siendo bastante. Es verdad que estas semanas, meses, igual tenemos en mente más millones de otros juegos que han conseguido cifras más altas y muy rápido, pero creo que un millón de descargas en un juego como este The Short Message en menos de una semana para un juego que además solo se puede jugar en Play 5, si no me equivoco, no está nada mal, no está nada mal. Si quitas a toda la gente que no tiene la consola, que lea un poco de cosa del terror, o que, pues como tú, que igual si lo puedes jugar todavía no lo habéis probado, pues sigue siendo una cifra muy buena. No es algo tremendísimo, pero bueno, un millón sigue siendo un millón. No es sencillo llegar tan alto. Millón es un millón, eso está claro. Pero a ver qué pretende Konami con esto, ¿no? Porque el recuerdo de Silent Hills, de PT, está ahí, pero en este caso parece que no hay una continuidad, parece que simplemente quieren que la marca esté presente y en ese sentido, pues bueno, supongo que sí han conseguido algo. Pasamos al Evo. Ayer se anunció, o se presentó, la edición de 2024 de este mítico torneo de artes marciales, como en Dragon Ball, pero virtual. O sea, ya sabéis que esto va de eSports, esto va de Street Fighter, Tekken y compañía, y de hecho, más allá de anunciar las fechas, 19 de julio. No solía ser más tarde, no era más agosto esto. Creo que sí, pero me ha parecido ver que es el fin del 19 al 21 de julio en Las Vegas, pero a mí me sonaba que era más tarde también, sí. Puede ser, ¿eh? Pero en cualquier caso, lo que interesa cada año es saber la lista de los ocho juegos, en este caso, que tendrán torneo oficial, que se retransmitirán y podremos ver durante esas fechas, y supongo que no hay grandes sorpresas, aunque jode un poquitín que sigan esos problemas con las licencias de, precisamente, Dragon Ball. Bandai Namco parece que no lo quiere traer, pero los demás, bueno, sí. Una buena representación de cómo está la escena de la lucha, ¿no? Sí, sí, sobre todo igual por el tridente, ¿no? Además, juegos, voy a decir, de este año, si no es de este año, de los últimos meses, porque algunos son del año pasado, claro, pero este Street Fighter VI, Mortal Kombat 1 y Tekken 8, me parece un buen tridente, ¿no? Con el que empezar el Evo. Son ocho juegos al final, también tenéis el Guilty Gear Strife, el Kiro Fighters XV, el Gran Blue Fantasy vs. Rising, por ejemplo, igual me falta si el Street Fighter III y el Under Night in Birth 2, 6, 2 puntos, Celeste. Con esos ocho juegos podemos disfrutar de un fin de semana repleto de, bueno, el máximo nivel dentro del género de la lucha, y yo creo que siempre es un torneo, un evento, interesante de seguir porque la forma en la que juega esta gente pues está lejos del nivel de los simples mortales. También se echa de menos un poco de Smash, ¿eh? Por supuesto, hace unos años que todo se pasa por aquí. Y, bueno, lo del Third Strike mola, ¿no? Se suele recuperar un clásico. Habíamos visto algún Marvel vs. Capcom en últimas ediciones y Third Strike son palabras mayores siempre. Estaremos también atentos a lo que se anuncie durante el Evo, que siempre aprovechan las desarrolladoras y editoras para anunciar un jueguito de lucha nuevo o para enseñar por primera vez no sé qué personaje que vendrá como DLC o simplemente contar cómo va el desarrollo de algún proyecto, ¿no? Supongo que veremos más de Project L, L de LOL, el de Riot. Y yo tengo, sobre todo, ganas de ver qué tal les va a SNK con el Garou, con el nuevo Fatal Fury. Así que, bueno, 19 de julio apuntado. ¿Acabamos con un poquitín de Game Pass, Juan, o qué? Un poquitín de Game Pass, ¿no? Para cerrar el círculo, después de hablar del futuro de Xbox, un poquito de presente de Game Pass, está bien. Desde ayer está disponible Anucard, hoy se añade al catálogo Train Sim World 4 y mañana Madden NFL 24. A partir de aquí puede haber alguno más que nos suene y o nos interese, como Resident Evil 3 Remake o Bloodstained Ritual of the Night, que yo creo que son los dos que más se van a jugar de esta jornada. Sí, seguramente sí, por lo menos en Europa. Es verdad que el Madden NFL 24, cuidado con él en Estados Unidos, que además la Super Bowl está cercana, ahora que Taylor Swift es fan del fútbol americano hay mucha gente que se está sumando a este deporte. Entonces, poca broma, que yo creo que en Estados Unidos mucha gente va a poder jugar a este Madden, pero claramente el Resident Evil 3 Remake y el Bloodstained también son seguramente los que más llamen la atención aquí en Europa. Yo, por lo menos, señalar que el A Little to the Left es un juego bastante interesante. Yo no sé, ya lo jugué. No he jugado todavía la expansión, pero ahora que va a llegar a consolas, también va a llegar a PlayStation, aunque Nextbox lo hace a través de Game Pass, lo cual puede ser más interesante, creo que merece la pena probarlo. Es un juego bastante agradable y relajante. A mí, por lo menos, me relaja mucho. Esto de ordenar cosas así con un colorido muy chulo, una música relajante, a mí me funciona muy bien este A Little to the Left. Y después, para seguir con la famosa saga de confusiones relacionadas con JRPGs en Game Pass, ayer publicaron un tuit desde la cuenta oficial en el que aparecía Tales of Arise. Aparecía mencionado en la imagen, la carátula, nunca la vimos. Pero yo me imagino que puede ser uno de los que vendrán la segunda quincena ya de febrero. Puede ser, puede ser. Es verdad que el tuit luego lo borraron o lo editaron, ya no se puede encontrar, o por lo menos esta mañana yo no lo he encontrado, pero ayer sí que en el tuit que puso Xbox Wire explicando cuáles serían los siguientes juegos de estas semanas, al final los que hemos comentado salen entre esta semana y la siguiente, sí que mencionaba Tales of Arise, pero bueno, igual como dices tú, Pep, es uno que va a salir cerca ya del Final Fantasy VII Rebirth y nos enteraremos dentro de una semanita, dos. Pues sí, pues sí. La semana que viene, Juan, nos van a contar el futuro de Xbox. Es que va a ser importante esto, vamos a amanecer un día con el programa totalmente del revés. Es algo, un día que marcaremos en rojo en el calendario. Eso parece, eso parece. Primero hay que acabar con esta semana, va faltando menos, pero veremos qué se comenta hoy, no tengo apuntado ningún evento, no sé por dónde puede ir la actualidad en la recarga activa de mañana, pero bueno, como siempre, con un cafelito lo vamos viendo, ¿no, Juan? Sí, además, mientras pensamos y repasamos la actualidad para ver qué comentar mañana, recordar a toda la gente que nos escuche que en la web de Anid Games tenemos una entrada que además está puesta en la parte principal, en la cabecera, con las demos que estamos probando en el Steam Next Fest. Termina el lunes este festival de demos, hemos publicado ya unas cuantas y vamos actualizando la misma entrada para que lo tengáis que buscar, hacer scroll muy hacia abajo, con, pues eso, digamos, yo creo que más de una decena, pero seguiremos jugando cositas y recomendando a través de esa entrada de la web. Muchísima demo y muchas de estas versiones de prueba muy buenas, muy recomendables. Sí, 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 yo este momento es el mejor festival que he probado hasta ahora porque todas me están gustando mucho y me faltan muchas por probar, o sea que a tope. Menos mal que lo has dicho tú, Juan. Iba a decir que nunca he llegado a ser hater del festival de demos de Steam, pero sí es verdad que alguna vez he dicho que había demasiada demo y el proceso de selección o de filtro era muy complicado, pero esta vez yo creo que el porcentaje de demos buenas es especialmente alto. Sí, 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 o sea, yo por lo menos llevo un año casi en Anid, no he estado en todas, pero sí que he seguido otras a través de vuestro contenido y muchas veces había juegos muy interesantes pero también yo creo que probabais, incluso hemos llegado a probar yo también unos cuantos que igual no estaban tan bien o que, bueno, podían fallar un poquito más y hemos tenido que rascar un poquito en el fondo del barril. En este caso es al revés, falta tiempo para probar todas las que queremos probar y eso es una señal fantástica. Ya ves. Pues eso, nos quedan todavía unos pocos días para probar las demos. Tenemos una nueva, no en Steam, pero sí en la PlayStation Store están por ahí Cloud y Sephiroth de momento esperando y nada, muchas gracias Juan por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. Hasta luego.